Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto Sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo En su sección Historias para no dormir Y quizás, bueno no quizás Esta va a ser la última vez que van a escuchar esta presentación Esta va a ser la última vez que van a ver esta intro Y esta va a ser la última vez que van a ver el podcast Como hasta ahora lo han visto Y el señor Mahurto se pone tan triste Que se va en estos momentos del estudio Porque no soporta la tristeza Pero se la aguanta como los machos Y regresa el señor Mahurto A pesar de la tristeza Regresó el señor Mahurto Ahí está Este Está con su guitarra creo Está con su guitarra Para la despedida Así es Y ustedes dirán Pero por qué Pablo ¿Qué pasó? Ya les vamos a ir contando Mientras vaya pasando el podcast Están con nosotros Nuestros queridos hermanos De Historias para no dormir Nuestro querido Omar Cruces Nuestro querido Quique Mahurto Buenas noches Hermanos ¿Cómo están? Tú Omar por favor Yo siempre inicio ¿no? Hola Pablito Hola Quique Buenas noches con todos Buenas noches a nuestros suscriptores A nuestros oyentes Una Bueno este Un día Un día nuevo Con grandes novedades ¿No? Y hoy ¿Sabes qué? Pablo estaba pensando Te acuerdas que siempre últimamente Que nosotros conversábamos Yo siempre te comentaba El tema del calor ¿no? El gochorno ¿Qué hace? Y recuerdo que la última vez Que conversábamos Te dije que había escuchado yo Las noticias Que los comerciantes textiles Ya en vista de que No iba a haber verano Iban a rematar toda su ropa ¿No? Porque tú sabes que La gente que trabaja En el tema de la ropa Las casacas Las chompas Las camisas mangas largas Ya desde enero Ya las están fabricando Ajá Y yo por ahí yo pensaba De repente Un este Una empresa que ha hecho Sus camisas mangas largas De repente por el tema De que no va a haber este Invierno Puede cortar las mangas ¿No? Pero porque te atraigo Nuevamente este Este tema Porque últimamente Estos días ¿Qué está pasando en Lima? Está un poquito más Ha comenzado Si ha comenzado Una ola de frío No es frío ¿no? O sea Ha bajado un poco La temperatura Pero es porque Es porque El tsunami lo dijo Que iba Bueno El gente que se encarga De Bueno El Bueno El clima ¿No? Acá en Perú Este dijo Que iba a pasar Una corriente De vientos Del pacífico Pero que iban a durar Más o menos Una semana Semana y media O no sé lo que Lo que leí Por eso que ahorita Ya parece como Que hace más fríecito Pero ¿Sabes por qué te lo comentaba? ¿Qué sería Que realmente Una vez más Se han equivocado Con el anuncio De que no va a haber Este Invierno Y toda la gente Que Empieza a rematar Su Su producción De ropa de invierno Cortan las mangas Las chompas Las convierten en chalecos Los pantalones En shorts Los pantalones En shorts Pero Omar Yo creo que no han anunciado Que no va a haber invierno O sea Lo que han dicho Es que Va a haber Un grado Más De temperatura Del invierno Normal Porque Para nosotros Invierno ¿Cuánto grado se es? O sea Nosotros estamos en invierno En trece Catorce Creo ¿No? No Dieciséis Diecisiete Claro Perdón Dieciséis Diecisiete ¿No? Dieciséis Diecisiete Para nosotros Ya es frío ¿No? Cosa que para gente De otro país Es normal ¿No? Pero para nosotros Diecisiete frío Lo que pasa Es que yo siempre A la una La hora que al almuerzo Yo pongo la noticia Y varias veces He escuchado Que no va a haber Otoño No va a haber invierno Y lo comparan Con algunos años En el caso este De los ochenta Y el noventa y siete El noventa y siete Yo sí lo vivía No hubo Como te digo No hubo Hubo resplandor solar Todito Casi todo el año Nadie usaba este chompa Por el calor que hubo Y si eso dicen Y si nuevamente Lo han pronosticado Y se han equivocado Pucha Pobre gente Que está Como te digo Que está rematando La ropa que ha fabricado De invierno Para vender Los pantalones Hechos shorts Las camisas Las cortan Para que sean camisas Manga corta Pero Yo no solamente He escuchado esto Sino también Quizás Para aumentar Nuestras desgracias Han escuchado eso De que un líquido Caliente Está saliendo Por Estados Unidos Y que ese líquido O sea Es relacionado A un líquido Que sirve Para lubricar Las placas tectónicas Para que se Puedan Movilizar O sea ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hubo un terremoto? Aparentemente O sea Que eso sería El anuncio Del Del terremoto Que ya no están diciendo Que es ocho punto y tanto Ya están diciendo Que es nueve 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 Yo he visto una de nueve Que hay una fisura De más de mil kilómetros Que justamente Ahí es donde se está generando Esa descarga de energía Y que O sea Todo conlleva que A que Por toda la parte De Ecuador Perú Este Chile Va a ocurrir O sea Ya Estantado Del De un terremoto De mínimo Nueve grados Yo vivo en octavo piso O sea Oye Pero tú que Tú que eres Este ingeniero Quiquín Yo estuve viendo Un pequeño reportaje Que hicieron en México Después de que hubo Este terremoto Que hubo ahora último En México Y este Hablaban mucho Acerca de los segundos pisos Y como En la gran mayoría De edificios Que se cayeron Los pisos Que se demolieron Los pisos A donde cayó Todo el peso De la estructura Era el piso 2 ¿Sabes por qué Puede ser así? Lo que pasa Es que Un sismo Viene a ser una El movimiento De la tierra Es una Vibración ¿Ya? Y las vibraciones Se miden por frecuencia Tiene su unidad de medida ¿No? De acuerdo Al grado del sismo Y al tipo de sismo Es que Estas vibraciones Pueden variar Puede ser Un sismo fuerte Pero de onda larga O un sismo también Este También fuerte Pero de onda corta Y eso Esa variación De la frecuencia De las ondas Es que Puede Generar las estructuras De las casas Que pueda Fracturarse Los primeros pisos Como puedan Fracturarse Los últimos pisos Dependiendo La altura Y dependiendo También De la configuración O sea En un edificio Como el tuyo ¿Qué pasaría Más o menos? No Depende Depende Si fuese Un sismo De Un sismo De Onda larga Si bien Tengo entendido Este La parte Los pisos Donde yo estoy Se zamacarían fuerte Pero si fuera Un sismo De onda corta Los pisos Que se zamacarían feos Serían los primeros Pero Yo imagino Yo imagino Quique Si pasa Ese sismo Y fuerte Ya de repente Tu Digamos que Tu edificio De repente No llega a desplomarse Caerse Pero de repente Por dentro Las escaleras Y ciertas estructuras Se pueden Claro Claro Se perduran El casquete Del edificio Puede Puede quedar intacto Uno lo ve por fuera Pero de repente Por dentro No sé El cuarto Donde estás tú O estás un hueco En el piso Y te caes No No exactamente Pasaría eso Miran Acá en Perú Está la norma De 030 Que es De las construcciones Sismoresistentes Y que Todo edificio Con dominio De este tipo De estructuras Tiene que pasar Una evaluación Estructural Por un software Por un software Licenciado Sobre ensayos De sismo De 10 grados 9.5 10 grados Creo Y vientos Con velocidad De 120 kilómetros Son Son circunstancias Que la verdad No es bien difícil Que pasen Porque Acá lo mucho Los vientos Correrán Que a 30 kilómetros Pero un terremoto De 9 grados Quique Claro En teoría Los condominios Los edificios Así De este tipo De construcción Están diseñados Para poder aguantar Un terremoto De 9 grados Así Así duran 10 minutos Espera No Sí Claro, claro Está diseñado Para aguantar Ahora No quiere decir Que No quiere decir Que después del terremoto El lugar sea habitable Ojo No quiere decir Que después del terremoto El lugar sea habitable Pero que sí Tiene que Tiene que haber Este La construcción Haber sido diseñada Para que en el caso Del sismo Pueda mantenerse Y no Y no colapsar Pero si ya no es habitable Hay una responsabilidad De la constructora Para volver a hacer El edificio Ya no No, ya no Porque Cuando hace El contrato Un contrato Para construir Una inmobiliaria Este Hay cláusulas Que Que también Este Ponen Como que Se podría decir Que blindan A la constructora En caso De desastres naturales O sea Que la persona Pierde ya Su bien Claro Claro Obviamente Cada edificio Cada construcción Así Tiene que estar asegurado Y es el seguro El que En efecto Ah, pero Entonces Alguien lo va a reconstruir Claro Claro O lo va a demoler O vende cosas Pero de que Pero Pero si alguien Lo compró O sea Es un terreno Que es de alguien Claro, claro Este terreno Le corresponde Y hasta Los aires Le corresponde A alguien Claro, claro Entonces Alguien tendría Que hacerse cargo ¿No? No, es que Lo que pasa Es que En este caso El departamento Claro El departamento Tiene propietarios Pero son Copropietarios Con la inmobiliaria Que los construye Por la parte De áreas comunes Y la parte De administración Yo imagino Que si se cae Un edificio Pero todavía No está terminado No está vital Para los propietarios Futuros propietarios El edificio Tiene que asumir La nueva construcción Otra cosa Que sea después Ya de que le entregaron Las llaves Es que es relativo Relativo porque Como te digo Siempre antes Antes de cada construcción Hay un contrato De por medio Que justamente Tiene esas cláusulas De De ¿Qué pasaría Si el edificio Tiene problemas Ante Ante un desastre natural Y otros escenarios Más Ojo Otros escenarios Más ¿No? Por eso Hasta incluso Creo que hay cláusulas Hasta incluso En caso de guerra Por eso Lea las letras Pequeñas Por eso Mejor invasión Por eso Así como se formó Toda la parte Tacala Vista Alegre Oye loco Mira Esto es una broma Ya Yo En esto Tengo un pensamiento Bastante personal Pero yo Hace El año pasado Estaba con mi papá En el bote Nos habíamos ido Para la parte Donde está la chira Estábamos conversando Y de repente Veo para la parte De arriba De la playa De la chira Y este Ya la gente Había invadido Ahí O sea Ya hay casas Ahí Oye pero Tú tienes tu casa Ahí Tienes una vista Preciosa También O sea La vista Ahí En ese lugar Debe ser preciosa Despertarte todos los días Y ver el mar Así tan bonito Debe ser precioso Pero Este A esas A esas edificaciones Que están ahí Que son de un piso O sea Si hay un terremoto De nueve grados ¿Qué va a pasar ahí? No va a pasar nada A lo mucho Se caerá un poco de arena Pero Te va a doler La estera que se cae No más Claro La levantas Y ya está Ajá Sí, sí Incluso Incluso En las sierras Cuando hay Sismos fuertes Este Las casas no se caen Porque Aguanta Ya sé Hay que hacer un top 5 Mejores lugares Para estar en un terremoto Y peores lugares ¿Está bien? Ah, me gusta Empecemos con Con los mejores Yo creo Que Un buen lugar En donde estar En donde te puede agarrar Un terremoto Es en la playa Porque nada Te va a caer encima Yo creo Bueno No te va a caer nada encima Pero sí Te va a caer el tsunami No, pero De aquí a que llegue el tsunami Tú no te vas a quedar ahí A esperar el tsunami Tu chapa Te vas corriendo Ya se cayó el malecón Ya No, aguanta No, espera Aguanta No lo creas Depende de donde sea El epicentro Si es un sismo Con epicentro En mar Antes que tú sientas la onda El mar ya se está retirando Pero para eso Si tú ves que el mar se retira Te vas No hay que ser sano Si tú estás Por ejemplo La gente Para la gente que no conoce Y nos está escuchando Si tú estás en la playa Pescadores Y en la playa Pescadores hay un muelle Y ves que el agua Ya llegó hasta el muelle Y hay pura arena Desde donde tú estás Hasta el muelle Yo me voy Tienes que ir corriendo Claro Porque algo raro está pasando ¿No? Este Ya si no te vas Ya Si te quedas Eres sonso ¿No? Pero yo creo que el mar Perdón La playa Ya pero te refieres ¿Dónde te puedo agarrar un sismo? ¿O dónde vivirías Y te puedo agarrar un sismo? No Digo Top 5 Mejores lugares Donde te puedo agarrar un sismo Para que no te mueras Y los peores lugares Después La segunda parte Yo creo que la playa Ya Vale ¿Qué dicen ustedes? Mira Yo ahorita Yo ahorita estoy pensando Porque pensé Yo una vez me fui Me fui de De Moquehuatangna En colectivo Yo creo que ese sería un lugar seguro Porque es carretera nada más Y desierto a los costados En la carretera Dices tú Eso es lo que te iba a decir también yo En plena carretera Ya No vale repetir Pequiquín Bueno ya Claro que yo voy a decir Carretera Pero Yo voy a decir Carretera de costa Ya Pero ahora que ya dijo Marco ¿A la otra dirías tú? A ver ¿Yo qué otra diría? A ver En una zona que sea meseta Para la gente que no conoce Los términos ¿Qué significa meseta? Una meseta quiere decir Subes a tu cerrito Un cerrito Y justo No es que sea un cerro Como Que termine en punta Sino que en la parte de arriba Es como un llano Todo plano Como el morro No El morro El morro sí tiene su Es como que si llegaras al morro Y hubiera un área extensa Pero que sea plano Plano Esa parte plana de arriba Es meseta Yo digo entonces el morro Ay pero En el caso de la meseta Aunque no lo creas El morro sí Porque Los sismos Este O sea Como son zonas rocosas Peñas Este No hay mucho Deslizamiento Ahí es por donde está la virgen Ahí me pongo yo Pero cuando yo te escucho meseta Yo Lo asocio a los cerros Que están por Chocica No No son mesetas No Bueno ¿Sabes por qué? Yo te comento Porque Si fuera ahí Más o menos Por los cerros Que están por Chocica O por ahí Me daría miedo ¿Sabes por qué? Porque A veces hay mesetas Que Hay unas mesetas Que están más elevadas Que otras Y esas mesetas Tienen lagunas Tienen lagos Que pasa un movimiento telúrico Se desborda el lago Y se cae en la meseta Donde tú estás Puede pasar Ahora Ya dijimos cuatro Vamos a Bueno Yo ya dije dos Te falta uno Omar Te falta uno Quique A ver A ver Tiene una meseta De ahí Este ¿Cómo se me está? Ya yo este A ver Por acá Más Por donde vivimos Este Que me agarren En el desierto En el desierto Pero que Loco Si es uno de nueve grados ¿No se abre la tierra? No ¿Tú has visto Esa película Esa de los gusanos Que hay en el desierto Así Esos que van por el ¿No? Por abajo Tremor Algo así Tremor 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 Este Que aparezcan A la miércoles No prieguen Se lo tragan Con la cara de Pablo Este Quique dice el desierto Te falta uno Tío Omar Mira Yo iba a decir Acaba más Cerca de nosotros Por los pantanos de Villa Pero me he puesto a pensar Que no Porque como también es Suelo pantanoso De repente se puede Puede tender a Hacerse un hueco Y en los pantanos Me puede succionar ¿No? Así que mala idea Creo Entonces ¿Cuál es tu idea? Aparte de tu construcción De seis pisos Ah Tiene dos pisos nada más Este Bueno Este Es que no hay Es que Es que los únicos lugares Seguros puede ser Como tú dices Una playa Una playa Pero llana Lo que pasa Cuando yo Yo te escuchaba El tema de la playa Yo me imagino Para los que nos están oyendo Nosotros vivimos En el distrito de Chorrillos Hay una playa Pero para subir Donde Para subir Si en caso Dice un tsunami Tenemos que subir Este El malecón Una subida grande Claro Claro No es una No es algo llano Entonces Vayamos con el top 5 De los peores lugares Donde te pueda agarrar Yo creo Un edificio de ocho pisos Gracias Gracias ¿Qué dices tú Quique? Yo Este Aparte del edificio de ocho pisos Este A faldas A faldas de un nevado Porque te agarra la avalancha ¿No? Claro Hay Hay esos tipos De formación rocosas Y hay deslizamientos Lo que pasó en Yungay ¿El terremoto ¿Se acuerdan De cuánto fue? Imagino que habrá sido Más o menos Entre 6.5 Y 7 Tanto Bueno Ahí Quique va a comenzar A verificar Tú este Omar Mira Ahorita estoy pensando Este Un lugar cualquiera Sería En una avenida Bien transitada Y de noche ¿Por qué? Yo imagino Un este Un escenario así Este Que hay terremoto Y me agarra en la calle Y este A mí lo que me da miedo Que los cables eléctricos Se rompan Se caigan No pero se va la luz Inmediatamente Omara Lo primero que pasa Cuando hay un terremoto fuerte Es que se va la luz Esperemos que sí Claro Es lo primero que pasa Yo creo Terremoto fue Del año 70 A las 13.23 De la De la tarde Y tuvo una magnitud De 7.5 En la escala de lucha Ahí está Nuestro investigador De Google Exacto Este Ahí está cumplido Este Yo creo Que el peor lugar Donde te pueda agarrar Este Un Un terremoto Podría ser En un sótano Oh No En un sótano No sé Hay En Lima Hay muchos lugares Que tienen sótanos A pesar de que la gente No crea Por ejemplo Tú te vas a Gamarra Que es el emporio Este textil De De Perú No solamente De Lima Del Perú Este Donde hay una Un comercio De De Ropa Increíble Y Gamarra Y Gamarra Tiene un montón De De Sótanos En donde la gente Va a averiguar Costos más bajos A comprar cosas Yo 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 Lo Lo digo En carne propia Porque yo he hecho eso Cuando hice un negocio Que tenía que ver con eso Y te tienes que ir Y te tienes que ir acá Acá Ya A diferentes lugares Para tratar de De tener el mejor precio Y hay bastantes sótanos Entonces Imagínate que te agarre ahí Un terremoto En pleno Gamarra En el sótano Y en las afueras también Hay un cableado Pero fuerte Ah Ese es horrible Ah no Ese también Sí Horrible Y Si bien Este Está bien Orden Bueno No ordenado Están los puestos ahí Ubicados De tal manera Que uno puede acceder Y comprar cualquier cosa En un desastre natural En algo fuerte Déjame decirte que Es Bastante difícil Salir de ahí Encima hay rejas ahí Está cerrado por rejas Gamarra Entonces Este Bueno Ese es este Yo digo eso Tú este Ustedes que dicen A ver A mí A mí ahorita Se me acaba de ocurrir Un escenario Peligroso ¿No? Tomando en cuenta Que estamos en época De calor ¿No? Está haciendo bastante calor ¿Qué pasará Si un terremoto Fuerte Se presenta Y Hay una de esas Piscinas Esos En esos lugares Donde hay piscinas grandes Imagínate que esté lleno de gente ¿No? Llenecito ¿No? Y empieza el terremoto ¿Tú crees que por la desesperación La gente no va a querer salir O la gente se va Se van a A golpear Y Pueden haber accidentes en la piscina ¿No? ¿Cómo se sentirá un terremoto en la piscina? ¿No? Sí Ahorita que acabas de decir eso También dije Un terremoto en una piscina O un temblor De verdad O sea No sé A mí me ha agarrado Temblores en lugares bien Bien palta Pues ¿No? Pero o sea Bien En el baño Exacto Y sentado Oye Es una desesperación horrible Te juro ¿Qué terremoto te agarró en el baño? No Terremoto no Un temblor Vivía acá hace poco Vivía acá en Cocharcas O sea Un poquito Al Y vivía en un cuarto piso Y hubo un temblor Que creo que fue en la mañana Había sido en plan de Seis Siete de la mañana Y obviamente Para Como yo chambeaba en ese tiempo Por los Olivos Que era un distrito Que está en el otro lado Prácticamente De Lima Metropolitana Este Tenía que levantarme temprano Puede ser que yo Normal Me levanto Me baño Todo Todo Me acicalo Y todo lo que se tiene que hacer Antes de salir Y justo Pues Temblor Y yo como que Estaba No aguanta 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 Tú dijiste que estabas En el baño Sí O sea que tú Después de bañarte Fuiste al baño No 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 Antes Por eso digo En la mañana Me levantaba Y iba al baño O sea En general Me acicalaba Y obviamente Todo lo que tenía que hacer Y justo En ese momento Me agarró Me agarró Y te juro ¿Y qué hiciste? No Simplemente Deje ¿Por qué? ¿Lo dejaste pasar O te apuraste Para salir rápido? No Dije ya Si me cae Me cae Si me caigo Me caigo Pero qué feo Debe ser Que te encuentren Los rescatistas Ahí en el baño ¿No? Sí ¿Te imaginas? Qué vergüenza Pero bueno Omar, sí Ni lo van a querer Recoger aquí Que el baño Ahora Una pregunta Nada más Para terminar Con este tema Ojalá que no suceda ¿Qué debe ser Más peligroso? ¿Estar en un primer piso Y que tu casa Sea un primer piso Nada más O estar en un segundo piso? Depende O sea Una casa de dos pisos Pero que O sea ¿Estar en el segundo piso De una casa de dos pisos O estar en el segundo piso De un edificio? No ¿Estar en el segundo piso De una casa de dos pisos O estar en el primero De una casa de un piso? No Yo estaría más Yo estaría más O sea Yo estaría más Más preocupado ¿No? Este Si fuese Si estuviese en el primer piso ¿Con una casa de un piso? Ah No, no Me refiero a una casa de dos pisos Y yo te iba a decir El segundo piso Porque Porque a veces Para bajar las escaleras El segundo piso Debe ser más bravo No, pero no bajas Pues No bajas Claro No bajas hasta que pase A menos que tengas La plena seguridad De que no te va a caer Nada encima Mientras estás bajando Normal No, pero La tendencia Cuando está temblado Que tienes que salir de tu casa Eh Si Sales de tu casa Pero A la calle Y te cae De lo que todos De lo que todos hacemos No sé No sé si todos Hacemos eso Porque yo creo Que en todo caso Si tú estás en una casa De dos pisos Y no te va a caer Nada del techo Lo más seguro Es que te quedes tú Ahí hasta que pase Y después bajar Porque puede que Mientras estés bajando Se caiga una pared Por donde está la escalera Y te quedas aplastado Aparte A parte Créeme Caer de un piso No mata Perdón Se escucha Se escucha Lo digo Lo digo por experiencia Disculpe Se escucha la bombarde Sí, sí, sí ¿Qué es? No sé Pero como yo Hay una procesión Creo No sé si será la procesión O por lo que yo veo Cerca de la escuela A veces pueden hacer ensayos No, no hacen ensayos En la escuela Para eso tienen un terreno Aparte Pero bueno Este El tema de hoy El señor Omar Cruces Y el señor Quique Maurto Se han metido Una investigada Pero Una señora Investigada Ya yo no voy a entrar En detalles Que hicieron Que no hicieron Cómo le hicieron No sé Yo voy adelantando Que el señor Omar Cruces Tiene en En su cuarto Un esqueleto De un tiranosaurio Rex Nada más voy a decir Nada más voy a decir Adelante señores Como Batman Tenía su T-Rex En su baticuela O sea Se podría decir Que este puede ser Un antes y después Del podcast Se podría decir La gente estará diciendo ¿Por qué va a ser La última vez? Ya les vamos a decir Espérense Sigue Omar Bien Pero no se ha anunciado De que vamos a hablar Anúncialo usted Anúncialo usted Bien, sí Como dice Pablo Bueno, hoy va a haber Un antes y un después Porque de repente A partir de este momento Quique y yo Tenemos Programa Propio Aumento ¿Estás queriendo decir Que ella ahora se llamará Habla Omar Y habla Quique? ¿O habla Pepe? O Dejaron de hablar Omar Y dejó de hablar Quique Ay, qué pasa Pero Bien, sí Hoy día vamos a hablar De un iceberg Que me parece Un poco interesante ¿No? Y he traído Bueno, unos datos Que a mí me parecen Interesantes ¿No? Vamos a hablar El día de hoy Acerca del El iceberg De los animales Extintos ¿No? Extintos Extintos Así como el Como el tilacino Así como el tilacino Que no sé ¿Quién es el tilacino? Y el señor Investigó Toda la semana Se ha ido Hasta Hasta las catacumbas Ha estado Desenterrando Fósiles En ¿Cómo se llama? En Estados Unidos Y no sabe ¿Quién es el tilacino? Este Mira Quique Dile por favor ¿Quién es el tilacino Omar Cruz? Espera Julián Agárrate Agárrate Oye El tilacino Debe ser Uno de los Últimos Animales Extintos Más conocidos Del mundo Era algo así Como una Como una especie De como un zorro Pero en la parte De atrás Tenía como Manchas así Como de una cebra Unas rayas Tenía Este No se le Me parece De esto No estoy seguro También llamado Lobo de Tasmania Exacto Que no No pertenecía De esto no estoy tan seguro Pero creo que no pertenecía A los caninos A la familia De los caninos Sino a la de los Felinos O Panteriles Creo No Pertenece a la familia De los marsupiales Ahí está Marsupiales Ahí me estaba confundiendo Entonces ¿Por qué? ¿Quiénes son los marsupiales? Para la gente que no sabe Son los que tienen su bolsita Acá en su En su barriga Donde guardan a su bebito ¿No es cierto? Como los canguros Entonces El último Porque lo han llegado Lo llegaron a filmar La última película Que hay de él Es uno macho Creo Encerrado En un zoológico Porque ya no No se volvió a ver más Aunque algunas personas Y esto No está confirmado Algunas personas Manifiestan Que lo han visto Han visto Tilacinos Últimamente En En Algunos avistamientos Pero no No está confirmado ¿No? Pruebas Pruebas Bueno No había escuchado Ese término Tilacino Bueno Siempre se aprende algo ¿No? Millones y millones De años De existencia de animales Como se me puede escapar Claro ¿No? Continúe señor Bien Vamos a comenzar Con El primer Eisler De los animales Extintos Vamos a comenzar Con el tema De los dinosaurios ¿No? Hay algo cerca Que a mí me llama La atención Es acerca de ¿Cuándo se descubrieron? Y por qué no antes ¿Los dinosaurios? Sí A ver Nosotros ya Creo que alguna Que otra vez Pablo Quique Hemos hablado Acerca del tema De ¿Cuándo se descubrieron Los dinosaurios? Yo no quiero dar Una cifra exacta De cuándo Empezaron a descubrirse Los dinosaurios ¿Por qué? Porque yo he buscado Bueno he googleado Y me doy cuenta Que hay información Que dice El primer hueso De dinosaurios Dice que fue descubierto En el año 1860 y tantos Otra página De internet Dice que el primer Hueso de dinosaurios Fue descubierto En el año 1400 Otro en el año 1880 1840 No hay una cifra Una fecha exacta En el descubrimiento ¿No? Cuando yo googleo Al menos me pasa eso Por eso que no quiero Dar una fecha exacta ¿No? Tal vez nuestros oyentes Que nos escuchan De repente Si tienen la información Exacta ¿No? Pero por qué traigo Acotación Este tema ¿No? De la fecha Porque Algo que una vez Nosotros Este Pablo Creo que lo conversamos Sabemos que A partir del año Del año De 1800 Empezaron a descubrirse Los primeros restos Huesos Fósiles De dinosaurios Y ahí En cadena Se empezaron A descubrir ¿No? Ahí la pregunta Que lanzan ¿No? ¿Por qué Antes de De los años 1800 No se descubrieron Fósiles Este De dinosaurios ¿Te acuerdas? Una de nosotros Nos planteamos En todo caso ¿Por qué En libros Antiguos Muy antiguos Tampoco hay Este Algún escrito Que los mencione ¿No? Y también ¿Sabes qué? ¿Qué cosa se me hace Este Raro también No No hablando Solo de los dinosaurios ¿Por qué En la Biblia No se mencionan Las pirámides? Verdad ¿No? Sí Buen punto Ah Buen punto Si el Si el Si el Si el pueblo Ahora ha sido Clavo Justamente Y han sido Tienen edificaciones O sea Las edificaciones De las pirámides Me parece Que son incluso Más antiguas Que muchos libros De la Biblia No voy a decir Todos Porque no lo sé Pero más que muchos Libros de la Biblia Del Antiguo Testamento Sí Porque las Las pirámides Tienen bastante Bastante edad Bueno Solamente Los autores De los libros De la Biblia Harán la respuesta Porque incluso Incluso Este Jesús estuvo En Egipto ¿Cierto? Claro Sí Se dice que En sus niñas Estuvo ahí Pues Claro Este Obviamente Moisés estuvo En Egipto El pueblo Judío En algún momento Y no fue poco Tiempo Estuvo en Egipto ¿Quién más Estuvo en Egipto? Bueno Los Los griegos También Creo que los griegos Y los romanos Hubieron contacto Con los egipcios ¿Pablo Estuvo en Egipto? No ¿Estás seguro? Porque él viajó Bastante Creo que Creo que fue El apóstol Marcos Uno de los apóstoles Que llegó aquí ¿Uno de los apóstoles De Jesús? Sí No sé si Creo que fue Marcos Pero Creo Acuérdate que Han habido Algunos apóstoles Unos que llegaron A lo que es Rusia Otros llegaron Llegaron A Egipto ¿No? Y creo que fue Creo que Andrés Fue el que llegó Por así a Rusia Oye Un dato curioso Un dato curioso Hablando de Egipto Y sus construcciones Es súper Súper Así no tiene nada que ver Un paréntesis Un paréntesis Muy gracioso Cleopatra Vivió Más cerca Al lanzamiento Del iPhone Eso lo dije Lo dije yo Hace unos podcast Pequi King Claro Que el nacimiento Y la vida De Cleopatra Está mucho más cerca A la invención Del primer iPhone Que a la construcción De la última Claro Por eso les digo Sí lo dije Sino que el señor Estaba en otras Enamorando chicas Lo que pasa Es que Por eso digo Es que me parece Extraño Que construcciones Tan grandes No hayan sido Mencionadas En un libro Como la Biblia Al menos Al menos De referencia Bueno de repente En el caso De la Biblia Cuando se escribió Los pasajes Donde el pueblo Estaba esclavizado En Egipto De repente Todavía no estaban Construidas Esas construcciones De repente Digo yo No sé Omara No sé La mayoría De O bueno Los fósiles Más resaltantes Que se han encontrado ¿En qué parte Del mundo son? A ver Anda Anda vos En Norteamérica Norteamérica Porque podría ser Por ahí ¿No? O sea Los fósiles Que Habrían estado Por la zona De África Donde se encuentra Egipto No exactamente Pero a ver Hablando Desde un punto De vista Razonable Quique El suelo Del año 2023 Es el mismo Suelo Del año 100 Antes de Cristo No Obviamente Que no ¿Por qué No es Igual? Porque ¿Por qué no es Igual? Porque estamos Estamos hablando De qué cantidad De años Obviamente Como 2.500 años Ya pues O sea Los propios Cambios climáticos En la propia Naturaleza Hace Que todo Se revuelva O sea ¿Por qué Diciéndolo Desde un punto De vista Didáctico Para que se entienda El que sabe Y el que no sabe ¿Cómo se van formando Las capas De suelo En el mundo En el planeta ¿Cómo se van formando? Hay diversas maneras O sea En la parte Que son desérticas Obviamente El propio viento Va jalando Las Va jalando La tierra O la arena Por así decirlo De un lado a otro Y va generando Ese clima En zonas montañosas Son las propias placas Y movimientos telúricos Que van haciendo La formación rocosa De montañas Que eso puede demorar ¿Entiendes Entiendes mi punto? ¿Sabes a dónde voy? A lo que digo Es que No era más probable Encontrar fósiles Hace 2500 años Atrás Que ahora Cuando los terrenos Son más La tierra está elevado Digamos ¡Claro! Y mira ¿Era más fácil Antes? Y justo Por eso que yo Traía esto A ocasión ¿Sabes por qué Yo volví a traer Esto como Primera Etapa ¿Sabes por qué? Mira Yo sí soy Yo sí te creo Que realmente Los dinosaurios Han existido Existen Porque hay demasiada Evidencia Evidencia fósil Pero yo Porque traje A cotación A ese tema Y justo tú Más o menos Pablo Lo estás diciendo Lo que pasa Que ya A partir del año 1800 Empezaron a descubrir Los dinosaurios La gente dice Hay gente que teoriza Yo como lo digo Yo sí creo En la existencia De los dinosaurios Pero así como tú Estás llegando A ese raciocinio Pablo Hay gente que teoriza ¿No? ¿Y por qué Antes de esa época De los 1800 Donde se descubrió El primer hueso De dinosaurio ¿Por qué ¿Por qué no se descubrieron? Qué raro Eso es lo que dicen Ahora yo me pongo A pensar Y justo estamos Hablando de terremotos De todo Y yo me pongo A pensar Una cosa Perdón Antes que continúes Quique Por favor ¿Podrías averiguar A partir de cuándo Se instituyó La profesión De la paleontología? Sí Omar Continúa Profe Mira Yo a veces Yo como te digo Yo sí creo Porque hay demasiada Evidencia En la existencia De los dinosaurios Pero Pero hay Quienes teorizan ¿Por qué No se descubrieron Antes del 1800 ¿No? Ahora ¿Dónde se descubren Los huesos de dinosaurios O los fósiles? En la tierra En el subsuelo Hay gente Quienes dicen ¿No? Para tú construir Tu casa Una casa Que es lo que se hace Para hacer los cimientos Tienen que Tienen que Cagar Un hueco Ahora Hay gente que dirá Bueno El socavón El hueco Que para construir Una casa No es lo suficientemente Profunda Como para Como para Este Encontrar un fósil ¿Sí o no? Pero yo me pregunto ¿No? Y eso es lo que Algunas personas También se preguntan ¿No? Pero para una gran construcción Como un hospital Un edificio No han tenido que haber Cavado Este Bien al fondo Y qué raro Que no hayan encontrado Nada Y estamos hablando De construcciones Que se han hecho De repente Antes del 1800 Pues ¿No? Ahora Yo más o menos Hablando De este tema Esta aparente Incoherencia De la fecha En la cual Se empiezan A descubrir Los dinosaurios ¿Sabes qué Pablo? Me recuerdo De algo que habíamos Conversado hace tiempo El famoso Proyecto Rayo Azul Que en inglés Inverbe Creo que se dice El Yo le decía El proyecto Blu-ray ¿No? No es eso Pero creo que Se pronuncia El proyecto Bluebeam ¿No? Sí Algo así A ver ¿Por qué yo lo relaciono Con el tema? Yo como te digo Yo este Yo sí creo En la existencia De los dinosaurios Ya sabemos Ya sabemos Que sí cree Ya lo dijo Como ocho veces Ya Ya Pero hay Hay gente que Hay gente que está En incoherencia Aparente Porque yo sí creo Ya sabemos Señor ¿Sabes qué cosa Es otra inconsistencia Que hasta ahora No se explica Cómo se reproducían Porque los animales Eran tan pesados Que al parecer Era difícil Que se mantengan En dos patas Para su reproducción ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría Si no todos La gran mayoría De animales Actuales Incluso el elefante Que es el animal Sobre la tierra Más pesado Que existe Se ponen en dos patas Para reproducirse Entonces ¿Cómo animales Tan pesados Como los dinosaurios Tan grandes Como los dinosaurios Se reproducían? Eso es una Inconsistencia Me parece También Que hasta ahora No es bastante Difícil de explicar Bueno Pero para nosotros Serán animales gigantes Pero para ellos Son Ellos no serán gigantes Sí, sí, sí No, perfecto Pero yo me refiero Al tema De resistir Su propio peso O sea Son animales Que pesaban toneladas Entonces ¿Tú te imaginas Animales Que pesaban toneladas Resistiendo Su propio peso En cuatro patas Y de repente Tener que ponerse En dos Para resistir Toneladas De peso? Pero es que es Es que estamos hablando Lo mismo Podrían decir Este Las hormigas De nosotros Que somos gigantescos Sí Pero Nuestro 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 cuerpo Está diseñado Para hacer Diferentes Cosas A lo que me refiero Es que Hasta este momento De la historia Creo que No se ha descubierto La manera en que Ellos se reproducían Hay teorías Más no Consistencia Ni lo van a descubrir Bueno Es que estamos En un campo En un campo Que es En realidad Todo es Se teoriza No, no, no Incluso La propia representación De los cuerpos Exacto ¿Viste Kike En qué año Comenzó? Sí, a ver Hay un Dicto muy importante Muy interesante ¿Sabes? Este La paleontología Se remota Más que todo O sea De una manera informal Más o menos Alrededor del siglo VI Antes de Cristo Y fueron interpretados Por los filósofos Griegos De la época Como por ejemplo Pitágoras Que interpretaban Los restos fósiles Como de una vida Arcaica y desconocida Por el contrario Los seguidores de Platón También los consideraban Como juegos de la naturaleza O imitaciones perfectas De la vida Como si Dios Hubiese practicado Antes de hacer la vida Tal y como es También la iglesia También la iglesia Primitiva De ese momento Este ¿Cómo se me está Dota? Los fósiles hallados No podían ser tan antiguos Como para que Fueran criaturas Totalmente desconocidas Por el ser humano Pero yo complementaría Y que pediría a ti Que tú eres nuestro Investigador de Google Que investigues ¿Cuándo se descubrió El primer fósil O hueso de dinosaurio? Ah ya Fue En Berlín El Archopterix En 1880 El primer fósil De dinosaurio Llevado en el que Hay una evidencia De plumaje Pero Aguanta Yo creo que Ese es el primer Fósil completo Sí, sí Vamos a chequear Pero es un hecho Porque yo Yo he googleado Y hay varias fechas Pero todos son En el año 1800 Todos son En el año 1800 Pero ahora Esto que dice aquí Que acerca de Platón y Pitágoras Yo no lo sabía Que desde De los años 600 Antes de Cristo Ya se habían descubierto Entonces sí se ha descubierto Antes Claro Entonces sí hay Sí hay registro Solamente No, no No, pero lo que tú Quique está diciendo Que la Panteología Ya era de la época De los filósofos griegos Pero no el descubrimiento De dinosaurios Pero si descubren Los fósiles ¿De qué cosa creen Crees que Han descubierto? De dinosaurios Porque era paleontología Claro Ojo Está hablando Incluso Ahí está En el artículo Está hablando De que lo interpretaba Como Como si fuera Una Forma de vida Primitiva Claro No está hablando De arqueología Que es El ¿Cómo se llama? El estudio De fósiles humanos Sino de la paleontología Que es de Fósiles de dinosaurios Pero Pero igual Tú me entiendes Pablo Cuando yo te digo De que Una vez nos conversamos El tema de Qué raro que nos hayan Descubierto oficialmente antes En los años 1600 1700 1500 Es que Mira Ahora con lo que dice Quique Este Al parecer Si habían Vestigios De descubrimientos Solamente que no Lo interpretaban Como Sino que Más que todo Lo interpretaban Desde un campo De vista Filosófico Claro No científico Aunque la filosofía Es una ciencia También Pero bueno Yo sabes Por qué lo relacionaba Con el proyecto Blu-ray Que en verdad Es el proyecto Bluebeam A ver Porque yo me acuerdo De que el proyecto Rayo Sur Bluebeam Tiene etapas ¿No? Y dentro de estas Estas etapas Son creo Tres o cuatro etapas La primera etapa Aguanta Antes que lo digas ¿Qué pasa Quique? Aquí en contra Mira Página Red Historia El registro Oficial Oficial Del primer fósil De dinosaurio Tuvo Como objeto Un fémur Y se produjo En 1677 En esa época Fue interpretado Como un resto Petrificado De elefante O gigante humano Si habéis leído Esto bien En aquella época Aún se creía De la existencia De gigantes fantásticos Sin embargo No fue hasta 1763 Que una Naturalista Llamado Richard Brooks Describió Aquel resto fósil Con el nombre De scrotum Humanum No Ahí empieza Describido Qué raro ¿Y qué pasó Entre los Seiscientos Y los Mil seiscientos Son mil años De historia ¿Por qué? ¿Por qué no No se habló De ello? Quizás Estuvo desarrollando La profesión ¿No? Y se estuvo Desarrollando Las respuestas A este tipo De De Fósiles Claro Claro Pienso yo Creo que Ha sido Todo un periodo De tiempo En donde En efecto Creo que La ciencia De paleontología También iba Agarrando forma La paleontología Como hemos leído Hace un momento Empieza Empieza Como una Una rama De la filosofía Empieza Como una rama De la filosofía Prácticamente Porque Era No es que Toda la interpretación De De seres Antiguos Que eran Como intentos De De formas de vida Ahora Omar dice Que tiene que ver Con el proyecto Blue Bean Y lo llevamos Al punto de vista Conspiranoico ¿Qué sentido Tendría Crear Artificialmente Equeletos De animales Antiguos? Acuérdate que En el proyecto Este Dentro de las etapas Del proyecto Blue Bean La primera etapa Que se relaciona Con esto Se llama Primera etapa Revaluación Del conocimiento Arqueológico ¿No? La primera Lo voy a leer La primera fase Consiste en la modificación Del conocimiento Arqueológico Actual ¿No? Y dentro De este Modificación Del conocimiento Arqueológico Dicen que también Está el tema De lo De la fabricación De los Este De los huesos De dinosaurios ¿No? ¿No? Este Concafina De repente Para Este No sé Para Para decirle Que de repente Este Ha habido De repente Un mundo Muy distinto Al cual Nosotros Conocemos Y por ahí De repente Teorizarán De repente Que hay Desentientes De dinosaurios Que son Los que actualmente Son En los Pero para ¿Qué? Ah Ah No sé Me parece ya Muy Un poco extremo Sí Muy extremo ¿No? Porque Eh A ver Yo creo Que quizás El tema De los Reptilianos Si es que Esto existe O sea ¿Tú crees Que en algún Momento Lo relacionan Con los Dinosaurios Son descendientes Directos De los Dinosaurios Algo así Acuérdate Que hay Algunas teorías Que dicen De la Tierra hueca Que dicen Que los Reptilianos Están en la Tierra hueca ¿No? Viven en la Tierra hueca Incluso hay Dinosaurios En la Tierra hueca Sí Así es Puede ser Puede ser Puede ser Que haya Oye Ahorita Acá está Chequeando De más o menos En dónde Se estima Que estuvieron En la Tierra hueca De los Dinosaurios Este Pienso yo Que Que también No había Mucho Registro También porque Justamente Era difícil Poder encontrar Hallazgos ¿Por qué? Tú me dices De lo que tú Me has comentado Que era más fácil Que las Capas O sea La Tierra Las capas Que se van formando Conforme va pasando El tiempo Sean menores De 2000 2000 Bueno Casi 3000 años atrás Pero Sacando en cuenta Más o menos Con los ensayos Radio carbón Y todo lo que se hace Para estimar La época De los dinosaurios Estamos hablando Estamos hablando De unos 235 mil millones De años Claro Millones O sea ¿Qué son 2000 años Contra 235 mil millones? Puches Para nosotros Son infinitos No No es una nada Pues ¿Qué es 2000 Contra un millón Para empezar? Y esto Súmale que son 200 O sea Obviamente Obviamente El tema El tema De Los asentamientos De tierra O sea No No creo que haya sido Una Una Tan considerable En 2000 años Que en más de ¿Y cómo se encontró El primer fósil Entonces? Ya bueno Eso sí Dejame Sigo buscando Nuestro ratoncillo De biblioteca El señor Máur Mientras sigue buscando Yo te quería comentar Este A ver A mí Otro dato Que he encontrado Y poco a poco Vamos a encontrar Y vamos a llegar A los datos Que ya Que ya a nuestros oyentes Les gustan Que son las historias Para no dormir Pero vamos a ir Poco a poco Desvelando el aire A ver A ver A ver ¿Tú sabías Que gran parte De los dinosaurios Que se descubrieron En el año 1800 Fue producto De una guerra No Una guerra civil Antes de ¿Una guerra? Antes de Alguna guerra Como suena A ver Yo te voy a decir Este A ver Un ejemplo Cuando en un país Hay unas elecciones Presidenciales Hay candidatos De cada partido político ¿No? Claro ¿Qué es lo que pasa Cuando hay candidatos Entre ellos No se lanzan Difamaciones O se sacan Los trapitos Al aire Claro Tú le has pegado A tu mujer ¿Cómo has cambiado Pelona? ¿Cómo has cambiado Pelona? Se sacan Los trapitos Al aire Hay una guerra Una guerra sistemática Incluso Incluso Cuando cada Bando De cada candidato Tiene a lo que A nosotros en Perú Le llamamos Su portátil O sea Sus seguidores Si los seguidores Se encuentran En la calle ¿Qué es lo que pasa? A veces Pueden agarrar hasta Los golpes Ya ha pasado Creo ¿No? ¿Qué pasa si yo te diría Que Gracias a una guerra Que hubo Que se le llamó La guerra De los huesos Se descubrió Infinidad de Bueno No una gran cantidad De disparos Pero fue lo que Lo que hizo Que se Que en un siglo Se podían descubrir Un promedio De 120 dinosaurios Que era bastante Para la época ¿Qué decías? Perdón, Pablo ¿Dónde fue? En Estados Unidos ¿Todo pasa en Estados Unidos? Sí, oye Todo pasa en Estados Unidos Ahora, espérate Antes que continúes ¿Es Estados Unidos El lugar más caliente En donde se han encontrado Fósiles de dinosaurios? Me parece que ahí Es donde más han descubierto ¿Y por qué creen ustedes ¿Qué es ahí? Mira, si lo hablamos Desde el punto de vista Científico Es casi la mitad La mitad del Del planeta No, bueno No la mitad La parte O sea, tres cuartos Del planeta, ¿no? Lo que pasa que Yo creo que No es tanto Porque ahí hay Más dinosaurios Si no Creo que ha sido Porque en Estados Unidos Fue el lugar donde Más Hubo El auge De descubrir Dinosaurios Que no lo hubo De repente En otros países ¿Qué quiere decir? Que en otros países Si hay fósiles Sino que no han sido Descubiertos No Sí Y justo eso es lo que Te quería hablar El tema de la guerra De la famosa guerra De los huesos ¿No? Lo que pasa de que En Estados Unidos En los años 1800 Hubieron dos paleontólogos ¿No? Uno que se apellaba Drinker Cook Y otro que era Charles Mars ¿No? Estos dos paleontólogos ¿Ya? No eran amigos Amigos Pero se respetaban ¿No? Pero ambos empezaron A hacer descubrimientos De fósiles Dinosaurios Y hubo Una competencia Entre ellos Y una competencia De egos Por quien Descubría más fósiles Dinosaurios Y también También Competencia desleal ¿Por qué? Porque entre ambos Así como dice el ejemplo De los candidatos presidenciales Entre ambos Se lanzaban Difamaciones Que no Que tú no has descubierto nada Que tu hueso es un hueso De elefante Estás mintiendo O sea Hubo una guerra mediática Pero Incluso Sabotajes Había Uno de estos Paleontólogos Que este Había descubierto Supuestamente Un nueva especie De dinosaurio Y venía el equipo Del otro Y ¡Fua! Destruían las evidencias A ese nivel Y otra cosa Que me llamó la atención De esta famosa Guerra De los huesos ¿Sabes qué cosa es? ¿Sabes dónde Se descubrieron Todos estos Inicialmente Esta gran cantidad De dinosaurios Un producto De esta guerra De egos Porque los paleontólogos Ellos querían ser Uno Quería ganar El otro El lugar Donde descubrieron Más estos Restos de fósiles Fue En el lejano oeste ¿Tú te acuerdas En las películas De Hollywood ¿A qué te suena El lejano oeste? Claro Donde se peleaban Los indios Los vaqueros ¿No? Ahora ¿Por qué yo te comento esto? Porque esto me parece Algo bien loco O sea El lejano oeste Es como Como decimos Era tierra de nadie O sea Es un lugar sin ley ¿No? Claro En las películas Se representa Que en el viejo oeste Siempre habrá una Hay un algo así Su ayudante Pero O sea Seamos sinceros ¿Tú crees que un algo así Con su ayudante Pueden hacerle el pare A veinte vaqueros Cuarenta vaqueros Difícil pues ¿No? Y fue En este lugar En donde Hubo esta gran competencia ¿No? O sea Se aventuraron En el lejano En el lejano oeste Que era tierra de nadie Para empezar Para empezar A competir ¿Quién descubría Más este Más este Más huesos de dinosaurios? Y me parecía Loco todo esto ¿No? Como ellos Expusieron Su propia Integridad física En un lugar Donde corría bala Que daba miedo Para poder Este Hay armas fósiles De dinosaurios ¿No? Incluso también Algo así cortito Para Para terminar Este tema Y empezar Con los temas Que les gustan A nuestros oyentes ¿Ya? Acerca de los animales Distintos Porque ahorita Ya empieza Empieza lo que le gusta A la gente ¿Ya? Algo que Sobre estos dos Paleontólogos Algo que me llamó La atención También tenían Una guerra De conocimientos Drinker Copper Él quería En el La marxismo Y Charles Marx Quería En la selección Natural ¿Qué es esto? El la marxismo ¿Qué es lo que dice? Que los animales Los seres vivientes Han evolucionado Adaptándose A la necesidad Del medio ambiente Mientras que La selección natural ¿Qué es lo que dice? Dice de que Los seres vivientes No Evolucionan Para sobrevivir Sino de que Es el medio ambiente El que selecciona A los seres Que van a perdurar En el tiempo Dos tipos De postura Diferentes Sí Un ejemplo así A las finales Son los dos Creo, ¿no? Son la Para mí son las dos teorías Claro Son los dos juntos Dale, Quique ¿Qué ibas a decir? Allá De lo que había preguntado Hace un momento Mira, el primer fósil Se encontró Como digo Como lo había dicho Hace un rato 1676 ¿Ya? Pero 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 El dato curioso Es que Cuando lo encontraron Y como creo que lo había dicho Hace un momento En la sociedad De ese momento O la paleontología De ese momento La ciencia Todavía Todavía tenía en cuenta Las teorías De De Humanos gigantes ¿No? Y pensaban que Los huesos que se encontraron Eran de un humano gigante ¿Y cómo Cómo sucedió? En una cantera En una cantera En una cantera De caliza Una cantera O sea Una excavación Para sacar Este Piedras ¿No? Claro Exacto Como Y la mayoría De fósiles Son encontrados En minas Han sido encontrados En minas O sea En minas de carbón Minas de caliza En donde En donde Obviamente Para La extracción De materia prima Que ahí sí Empiezan a cavar hondo Y empiezan a destruir Bastante O sea Por accidente Exacto No es que sea Exactamente Los primeros fósiles No es que han sido buscados Sino simplemente Fueron Fueron Citaciones fortuitas Como te digo En 1676 Con 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 este Que bueno Que ya después En 1824 Ya se denominó Que era un Megalosaurus Y también Este Había otro Había otro Que justo había comentado De Berlín No tiene mucho No tiene mucho sentido El El Haberlos puesto ahí Para que los descubran ¿No? O sea Si vamos al punto de vista De que no existen O de que Claro No No hay forma Sí No hay forma Porque Estamos hablando De No solamente Porque es bastante fuerte Esto que Que se habla De que Los dinosaurios Son una mentira Ajá Hay gente que lo cree Sí No es un No es un dato menor Hay gente que cree Que estos Huesos han sido opuestos Lo teorizan Lo teorizan Y lo argumentan Sí Bueno Hay gente que cree En la tierra plana Y se lo toma en serio Y lo argumentan Sí Pero Pero quizás La existencia Es que no No me termina De cuadrar O de cerrar La idea De la existencia O no existencia De los dinosaurios En que podría cambiar En algo En nuestra percepción De ¿Qué? ¿En qué ayudaría O en qué no ayudaría Darnos cuenta De que existen O no Dinosaurios ¿A qué le suma Nuestra fe Yéndonos Por el lado espiritual ¿A qué le suma A nosotros Como humanidad Yéndonos Por el lado social ¿A qué le suma Nuestra evolución Yendo por el lado Científico ¿Qué sentido tiene? Pero es raro Pero es raro Porque hay gente Que lo Que lo quiere demostrar Eso es raro Hay gente que quiere decir Que este Es toda una Una gran Confabulación ¿Pero qué cambiaría? O sea Claro No cambia nada O sigue No Yo siento que no cambiaría nada Porque en verdad El saber de Dinosaurios El saber de Formas de vida Arcaicas Así Este Más que todo Es para dar Una Estimar quizás La La edad cronológica Que tiene el planeta ¿No? Y Y ver más o menos De la línea De cómo La línea de evolución Que va teniendo los animales Pero no No exactamente La edad cronológica Que tiene el planeta Claro Claro O sea Nosotros solamente Manejamos que La Tierra tiene millones de años Solamente En base A No No historia contada Ni nada Ni nada De eso Sino A Ensayos Tanto Con radiación Y con otros métodos Que Que nos dan Estimados Más no nos dan Este Datos precisos Eh Continúa Omar Si Este Yo justo Te acabo de Pasar una foto Una chistosita Aparentemente no sé si lo puedes proyectar yo creo que lo puedes proyectar tú ¿ah sí? sí, a ver, inténtalo pues no, disculpa, puedes proyectar lo que pasa es que si yo lo proyecto ha saltado otras imágenes que tengo, pero lo quiero saltar poco ya, ok, 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 anda hablando mientras lo proyecte lo que pasa es que en esta parte del aire que vamos a hablar si los dinosaurios eran como nos los han contado en las películas los dinosaurios eran como en Jurassic Park Jurassic World, nos los han dicho o nos han mentido o eran como Yoshi o eran como Yoshi, de Mario Bros mira hace poco en TikTok por eso te mandé una imagen una imagen que hace poco, hace unas semanas yo lo he visto que saltó bastante sobre todo en TikTok científicos teorizan y están algo de decir que es cierto de que los tiranosaurios Rex tenían labios ¿no? este es un tiranosaurio besucón un tiranosaurio más más lo que ha causado un meme creo el tiranosaurio chapador el chaparosaurus oye se parece a alguien que conozco pero no sé a quién ¿a quién será? oye mientras 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 proyectando en palomía ¿no? parecido a alguien del podcast creo ¿quién será? lo que pasa que mira hay algo lo que pasa que en las películas que nosotros vemos antes de la esta imagen que hemos visto es de un T-Rex después te voy a mandar la foto del meme en verdad ¿no? porque salió como te digo salió una noticia que han descubierto que el tiranosaurio Rex tenía labios ¿no? y también un poco palomía pero se han hecho memes con esta foto ¿no? lo que pasa que los científicos han descubierto han descubierto y están teorizando que posiblemente el tiranosaurio Rex tenía labios ¿no? ahora ¿por qué? ¿cómo lo teorizan? es porque han analizado el desgaste el desgaste de los colmillos por lo general al tiranosaurio Rex ¿cómo? a ver Kike ¿cómo lo representan en las películas? ¿cómo son sus dientes? obviamente o su boca claro o sea una boca grande de bastantes dientes apilados ¿como un cocodrilo? ¿se podría decir? o como un tiburón creo o como un tiburón la cosa que en los dientes por más que el tiranosaurio en las películas vemos por más que cierran este la boca los colmillos están en el aire ¿no? ahora pero ustedes dirán ¿por qué los científicos teorizan de que los tiranosaurios Rex pudieron haber tenido labios? ¿por qué? porque han analizado el desgaste de la dentadura de los colmillos yo no sabía esto dice que si nosotros también no tuviéramos labios nuestra dentadura quedaría expuesta al medio ambiente y yo no sabía esto como te digo dicen que si la si la dentadura estuviera expuesta al medio ambiente se desgastaría de manera más rápida ¿no? ahora ¿cómo llegan a esta conclusión de que realmente pudo haber tenido labios? porque lo han comparado con los dientes de los cocodrilos los dientes de los cocodrilos cuyos dientes están fuera de la boca así los cierre la parte de la dentadura que está para estaría para la parte de afuera tienen un mayor desgaste que la parte de la dentadura de los colmillos del cocodrilo que está para dentro ¿ya? pero yo pensaba yo pensaba que esta era una foto referencial pero esto es sin burla ¿no Omar? si ahora deja de proyectar te va a mandar el verdadero te va a mandar el verdadero el dinosaurio más pequeño encontrado hasta las fechas es el comsognatus y tiene el tamaño de una gallina actual ¿el más pequeño dices? el más pequeño hallado hasta la actualidad tiene el tamaño de una gallina a ver manda Omar de nuevo si ese es el oficial te vas a dar cuenta que en Jurassic Park en Jurassic World a veces se ven el dinosaurio más chiquito que una gallina los que están en la playa ahora sí te mandé el firme el que todavía no entraba en desarrollo si yo pensaba que lo que habías mandado era el firme yo ya decía pero me parece un poco extraño un besucón ¿no? se pasó parece que el asiento de dinosaurios de los 90 los cicleros el que el que el que el que su comida estaba en la refri estaba viva ¿no? y le decía no no te cago no te cago ay esa serie terminó de una manera bien bien fría o sea no 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 fue el último capítulo de lo que pasó sino o sea fue un fue un fue un bien crudo ya a ver sigue hablando Mar mientras voy voy a proyectar la otra claro la imagen que va a proyectar Pablo es la verdadera imagen que se teoriza pero a ver para la gente para la gente que nos escucha ¿podrías explicar esta que estamos viendo ahorita? por favor lo que pasa es que este ahí cuando salió esta teoría esa teoría ha sido soltada hace poco hace no tiene más de un mes creo y salió en TikTok ¿no? y cuando hubo esta noticia que científicos arqueólogos dicen que el tiranosaurio pudo haber tenido labios este sacaron este meme ¿no? sale este es una especie de tiranosaurios pero más parece un peluche ¿no? está con sus ojitos sinvergüenchones ¿no? con sus labios tiene uno uno labiazo solo le falta que tenga este que tenga corazoncitos ¿no? el chapador que burbujean por ahí pues ¿no? un poquito lo han hecho de manera de meme de burla ¿no? me recuerdo un amigo a mí también me recuerdo un amigo a ver voy a voy a me recuerdo un amigo que justo me acaba de mandar una foto que está cerca de mi casa a ver un ratito ahora voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir esto de acá ahora mientras vas compartiendo cuando he hecho la comparación como te digo de los dientes de los dientes con el cocodrilo el desgaste que tiene la dentadura del cocodrilo con el desgaste de la dentadura que tiene el tiranosaurio Rex han descubierto de que si realmente los dientes estuvieran siempre afuera por más que cerrar la boca este la parte de la dentadura de los colmillos que ven para afuera deberían estar más desgastadas que la parte de adentro ¿no? y se han dado cuenta de que no que ambas partes de los colmillos de los tiranosaurios Rex tienen el el mismo desgaste una opción de clonar brava la han metido acá este es el firme este es el firme este es el firme esteorizado que tiene que tiene labios es como un tiranosaurio como lo hemos visto en las películas pero pero que no se le ven los dientes porque está cubierto de la piel de los labios ah es como caballo regalado así es no se le ve no se le ve el diente ¿no? pero porque he empezado con ese tema que es el tema que le va a gustar a nuestros a nuestros oyentes es porque siempre nos preguntamos ¿no? y como los paleontolos los arqueólogos los investigadores de dinosaurio ¿cómo pueden saber cómo es un dinosaurio ¿no? yo te pongo como ejemplo ahorita por decir este a ver una característica del elefante no son sus orejas la trompa la trompa la trompa y las orejas ¿no? pero si imagínate que que los elefantes estuvieran este extintos extintos ¿no? ¿tú crees que hubiesen descubierto rastros probablemente probablemente no justo eso lo compartíamos ya un par de veces hablando acerca de la reconstrucción de un esqueleto de un conejo ¿no? cuando reconstruyen el esqueleto de un conejo reconstruyen un animal totalmente diferente a lo que es un conejo sin las orejas ni nada y justo antes que te adelantes porque si también quería 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 mostrar eso ¿no? porque de repente hay oyentes que no que no este no han visto no han visto estas imágenes ¿no? y de repente Kiki de repente no lo ha visto ¿no? a ver como hay mucha ya te las pasé más o menos Pablo para que ya lo vayas proyectando hay mucha discrepancia realmente de cómo son los dinosaurios realmente ¿no? porque como el ejemplo que hemos hablado del elefante ¿no? si los elefantes estuvieran extintos las orejas y la trompa que son tipo cartílados o músculos y piel se hubiesen prácticamente con el tiempo evaporado evaporado ¿no? y jamás hubiésemos sabido de repente que el elefante era orejón pero ¿a qué a qué vas? ¿a qué vas? no te entiendo lo que pasa es de que hay un artista gráfico que un día se hizo la misma pregunta este artista gráfico se llama se apeguía Cosme no sé cómo se pronuncia pero se se escribe Cosme ¿no? ¿y qué decía? este señor que es artista gráfico él discrepaba con la reconstrucción de los dinosaurios o de los animales extintos como lo recrean los paleontólogos ¿no? ahora para nuestros oyentes que nos escuchan este señor Cosme tiene un libro que se llama Al Jester Dice Jester Dice ¿no? que creo que en español significa todos los ayeres sería la traducción más 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 próxima ¿no? y este artista gráfico que tiene su libro para nuestros oyentes creo que ese libro está en internet claro no 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 es gratuito creo que lo he visto en Amazon y si quieren pueden comprarlo y pueden ver todas sus publicaciones gráficas ¿no? pero este artista decía de que de que cómo es posible o cómo es que cómo es que pueden este o cómo es que pueden este cómo cómo pueden los paleontólogos paleontólogos reconstruir la carne ¿no? en esta gráfica que oye disculpa no sé si tú lo ves Kike pero veía un cuadrado ahí estaba todo él hizo por decir tratando de mudar cómo reconstruyen los músculos y la carne de los dinosaurios planteó por decir esta teoría tú sabes por si Kike o puedes escribir qué cosa ves acá en la imagen qué tipo de animales ya o sea en primera en primera instancia veo la como la figura típica de todo dinosaurio pero se le ha agregado como una especie de barbilla ¿no? y también en la parte de los ojos se le ha agregado como una especie de como cachitos entiendo entiendo que entiendo que esas esas protuberancias que tiene debe ser este debe ser ¿la de arriba o la de abajo? no hay en la parte de abajo como una especie de dos mentones y en la parte de los ojos también tiene dos más arriba es como que en la parte de los ojos tuviera dos unos pequeños no sé si es así cuernos pero unas protuberancias y lo de abajo si es como si fuera unos pequeños unos cuernos ¿no? ¿y su dentadura que ves ahí Kike? bueno tiene la dentadura o sea en la parte de la punta del pico tiene tiene dientes grandes así bien protuberados y sobresalientes así como tenía Kike antes de usar brackets algo así más o menos como emperador ya como emperador pero a mí me da miedo un poquito este animal ¿no? ahora esta figura de este autor José Men lo ha utilizado como un ejemplo ¿no? ¿y sabes qué animal es en verdad Kike? ¿el tirrez? frío frío a ver adivina un perro frío frío es hervido una jirafa frío frío es hervívoro ah ya este mi querido este el gallito de las rocas no estás maleado lo voy a decir ¿eh? o quiero seguir no 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 esta representación gráfica a partir de un cráneo este cráneo es el cráneo de un hipopótamo 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 a la miércoles o sea si se parece bueno pero sabiéndolo sí pues ¿no? pero el hipopótamo no tiene el cuello más corto claro el hipopótamo no tiene ni cuello pero su pero su cara es así no 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 es así los colmillos los tipopótamos tienen colmillos pero los tienen ocultos ¿no? sí ¿no? y que esto es una representación a partir del fósil de un hipopótamo el cráneo de un hipopótamo por eso que él teoriza ¿no? este artista gráfico dice ¿no? ¿cómo es posible? o sea no puedes no puedes no puedes este inventar no puedes saber realmente cómo es la forma de un de un animal extinto pues ¿no? algo que de repente puede tener razón pues ¿no? ¿no? ahora te acabo de pasar otra imagen más de este autor para que sigan este para que sigamos descubriendo más o menos qué animales son ah sí estos se ven más más este más feos sí uno parece uno parece salida salida de película de terror no bien feo ¿no? y de repente los oyentes cuando los vean ¿saben a qué me ha hecho recordar esto? no sé si ustedes habrán escuchado sobre esto quizás en un rato comienzo a proyectar imágenes ustedes han este visto o leído el libro este man after man after man no, no me lo he leído el hombre después del hombre el hombre después del hombre anda 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 explicando eso este cruces sí este a siguiendo con las con el tema de los animales reconstruidos su músculo y su carne a partir de los fósiles este artista gráfico hizo más ejemplos como los que estamos este mostrando en pantalla ¿no? este tú Quique por decir puedes describir un poquito para nuestros oyentes que solamente nos escuchan de repente por el podcast y no pueden ver las imágenes qué animales o qué lo que más o menos qué es lo que ves qué tal en género veo o sea hay uno que que pucha o sea no sé ni cómo escribirlo tiene dos colmillos enormes entiendo que va a ser un tigre colmillo de sable entiendo fácil ¿no? o pero que tiene tiene pareciera que tiene una narizaza y unos ojos y unos cuernos y la y bueno los tres imágenes son cuadrúpedos y la que estoy viendo yo que está mirando al frente claro me da me da una cierta noción a que es un felino el de los colmillos ajá feo ¿no? unos colmillazos claro claro más parece sí 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 Omar y el arriba es una cosa que un animal medio o sea y esto es representación de qué animal en todo caso eh ya este Kike ha dicho que el de el de la izquierda es un felino un diente de sable ¿no? pero estos oye sigo viendo disculpa allá veía un cuadradito oscuro y no estos animales que están acá no son animales extintos son animales que viven hoy en día están vivos vivitos y coleando pero así lo reconstruyó el este este artista ¿cómo lo reconstruía? disculpa se me fue o sea que veía el esqueleto y y ahí empezaba a que o sea me imagino que le metía arcilla pero no claro pero él se ha copiado más o menos de cómo los dinosaurios los han los han este ya ¿y qué animales son estos Omar? el de la izquierda es un elefante ya el de arriba una cebra una cebra cebra y el de abajo un rinoceronte a su madre qué horrible no este claro claro que este artista también tiene 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 muchos extractores dentro de la arqueología porque los arqueólogos dicen que nosotros bueno es lo que yo yo lo estaba leyendo también la gente que le refuta ¿no? que no solamente no solamente los arqueólogos o los que se dedican a reconstruir la figura la morfología de los dinosaurios este se dedican a rellenar con arcilla ¿no? sino que dice que bueno ellos tienen sus técnicas para poder intuir por qué la masa muscular pudo haber sido así bueno pero siempre será polémico ¿no? yo creo que toda película que nos muestre un dinosaurio no creo que 100% debió haber sido así la parte muscular ¿y hay algún ejemplo que él haya recreado que sí le salió parecido? ¿tiene algún ejemplo de un humano? mira acá tiene otro ejemplo que a ver se lo va a poner ¿ya? un último ejemplo de él ¿ya? porque estamos hablando prácticamente de no, no bueno no solamente faltas percepciones sino claro de de cómo cómo percibimos este el o sea cómo la la mente humana puede recrear ¿no? este o cosas o en animales en este caso con simplemente ciertos detalles lo que pasa como te digo él ha tratado de simular lo que para él a sus ojos son las técnicas de reconstrucción de dinosaurios porque los dinosaurios a veces se le representan así medio medio así flaquitos en la parte del cuello flaco que las costillas se les nota bueno ¿cocodrilo? ¿qué es lo que tú ves Quique? para que lo describas con los con nuestros oyentes parece un caillou salido de un anime oye pero disculpa yo ya no veo la imagen ¿tú ves la imagen? tampoco no tampoco tampoco parece un caillou ¿no? un caillou parece salido de anime no feo ¿no? horrible ¿no? sí ¿y eso qué es? una ballena yo pensaba que era una ballena es un cetáceo es un cetáceo pero yo también pensaba que era una ballena y cuando descubrí qué animal o sea qué tipo de cetáceo era yo también me puse a pensar si yo hubiese descubierto los huesos de este cetáceo yo de repente hubiese llegado a la conclusión que así era ah un cachalote un cachalote un cachalote un cachalote claro por la forma y la boca ¿no? por la forma y el cráneo ¿no? es raro porque el cachalote es es un cetáceo una ballena pero que su cabeza es todo todo una una como un rectángulo y la verdad que cuando tú ves este tú ves este tú ves este el cráneo en un cachalote es como como lo muestran ahí ¿no? pero bueno como te digo este hay gente que discrepa como reconstruyen los dinosaurios y y hay a la vez también este los mismos este paleontólogos que que explican que no solamente rellenar por rellenar pero siempre la va a ser esa discrepancia pero bueno recuerda que también cuando se cuando se recrió este el el tigre colmillo de sable que también no es que sea un un este un dinosaurio pero si es un animal extinto que solamente había restos restos fósiles también como los dinosaurios este se tomó de inspiración también que pertenecía a la familia de los felinos entiendo que también por ahí debe haber el tema con los dinosaurios o sea más o menos ver a qué familia pertenece o a qué animal evolucionado que se ve en la actualidad tendría que ser su predecesor para que en base a 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 puede generar la antiguo buscan claro buscan un animal parecido claro claro porque mira porque mira si entiendo que si si a este artista se le da un un este a este artista se le da un un esqueleto fósil de de un tigre colmillo de sable o sea no lo no lo no lo haría no lo haría de como no lo haría quizá como se representa actualmente y creo que por el tema de la familia de animales de que en la que de la que procede lo 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 que sería que que tenga un aire parecido a lo va a copiar ahí pero a ver hasta ahora tu explicación de animales extintos Omar se ha dividido en dinosaurios proyecto Blue Bean de una posibilidad de que no existan los dinosaurios este la mala interpretación o la posible mala interpretación que tienen los científicos acerca de los dinosaurios actuales pero a dónde quieres llegar con todo esto este bueno ya sabes es bueno en el caso este último del tema de los este de la estructura muscular de los dinosaurios es que realmente por más que nos lo representan en las películas no sabemos cómo son los dinosaurios en plan ok no sabemos cómo son no sabemos si un Triceratopus así como un elefante de repente también pudo haber tenido orejas grandes quién sabe las orejas claro solamente tenemos esqueletos solamente tenemos fósiles y nunca sabremos cómo son por el momento quién sabe de repente creo que creo que Omar se queda sin programa propio Kike pero bueno sigue Omar quiero saber a dónde quieres llegar con esto porque tiene un punto principal en el caso de los de la reconstrucción muscular de los dinosaurios es que no sabemos cómo son los dinosaurios estás igual que hace un rato que dijiste que tú sí crees ya sabemos que no sabemos y ya sabemos que tú sí crees dos puntos claros ok al grano jamás sabremos cómo son y ahí acaba ahí acaba bueno eso fue todo por hoy muchas gracias por vernos pueden seguir en nuestras redes pero ahí vienen más ahí vienen más ah bueno ahí viene más a ver continúa continúa a partida acá ya merezco mi programa vamos a ver la gente se ha aguantado más de una hora y media casi ya a ver este es el colofón este es la carne este es el antes y el después a ver a ver ya científicos a ver descubren no que la era y él no fue real no descubren descubren y a partir de acá no va a tener mi programa propio no no me lo voy a jalar aquí que a caray científicos y vacaciones adelantadas pa' Kiki a la mierda Diego científicos descubren restos fósiles de cíclopes cíclopes científicos descubren fósiles restos de lo que fueron cíclopes cíclopes de la mitología griega a ver usted señor Pablo Díaz usted se acuerda como es que es un cíclope claro que me acuerdo el cíclope es como un hombre o algo parecido a un hombre pero que tiene un solo ojo nada más y es grande claro es grande que un cíclope conocido podríamos decir el que se enfrentó con Odiseo ¿no? en la odisea que Odiseo le cañó otro cíclope conocido y en este momento hay el de los X-Men pedicíclope y en este momento te voy a argumentar a ver a ver te voy a sustentar no 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 puede ser en primicia en primicia para el podcast el esqueleto de un cíclope graben por favor este momento va a salir en los clips que va a editar el señor Mamurto a ver en exclusiva en exclusiva a ver ya te mandé la imagen para que proyectes el esqueleto el cráneo de un cíclope ¿esto es en serio Omar? por favor por favor seriedad 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 a ver voy a proyectarlo argumentos por favor explícale explícale a la gente que nos escucha de tal manera de que la gente que nos escucha no se quede este aparte de la explicación lo que estamos viendo a continuación es un cráneo de un ser gigante y cuál es la característica de este ser estamos viendo a ver Kike tú descríbelo qué es lo que ves es un cráneo claro el cráneo tiene una forma bueno es antropomorfo o sea forma humana o sea de cierta manera tiene una mandíbula muy pronunciada con dientes menos afilados pero a diferencia del cráneo humano que en la parte de la nariz del cartílago de la nariz hay un hueco en este cráneo tiene toda una pieza de hueso sólido que va en donde podría ser lo que vendría a estar en la parte de la nariz y encima viene a ser como un puente y encima de ese puente viene la cavidad donde en teoría debía estar el ojo un ojo o dos ojos ¿qué es lo que dice? sale una se ve una cavidad nomás claro ahí parece que entra en dos pero están unidos sí están unidos pero pero hasta acá Pablo ya tengo mi programa propio ¿no? no, no, no ¿estás haciendo los méritos ya? nada, nada ahí hay falta argumento argumento ya bien científicos descubren restos de un cíclo de la mitología griega pero acá voy a como la vez pasada acá voy a derretir el aire voy a derretir el aire este cráneo que vemos acá de un una cabeza grande con unos polmillos y con un orificio en el medio que parece ser la órbita de un solo ojo no es fake no es inventado no es fabricado no es alguien que haya querido hacer a propósito para que confundirlo con un cíclope ¿no? o hacer de esto un cíclope ¿no? este es un cráneo de un elefante enano ahora tú Pablo hace rato has hablado de Odiseos lo que pasa que en la historia de Odiseos Odiseos que tiene una gran travesía se pierde por los mares ¿no? y en los mares en una isla se encuentra con un cíclope ¿no? un cíclope es un ser gigante con un solo ojo que esa es la característica ¿no? y que es lo que pasa es este esqueleto este esqueleto que está acá ya es un elefante enano y aunque yo no sabía este dato yo no sabía este dato en las islas del Mediterráneo habían habitado en ellas elefantes enanos enanos para ser elefantes pero no dejan de ser grandes para nosotros ¿ya? ¿del tamaño de que un caballo? más o menos imagino yo pues ¿no? pero igual de hecho este igual un elefante bebé creo que también su cráneo es el grandazo comparable de nosotros ya se me hacía extraño este 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 esqueleto porque yo decía ¿y dónde está la otra parte del cuerpo? ah que si te lo enseñaste y dejas dar cuenta pero pero mira en la odisea y en las mitologías griegas por lo general los cíclopes habitan las islas ahora y coincidencia en las islas del Mediterráneo que son las islas que están cerca de Grecia Italia es donde se han descubierto fósiles de de este de elefantes enanos o sea yendo concretamente lo que estás diciendo tú lo que dices es que se han encontrado estos fósiles entonces estas personas han interpretado que han sido cíclopes y de ahí viene la historia de los cíclopes la leyenda correcto alimentó la leyenda ¿no? ya todavía no tienes tu programa propio ah ya por ahí vamos ahí va otro otro dato más otro a ver otro a ver a ver si con eso ya tengo un al menos cinco minutos de programa propio a ver ya científicos hallaron hallaron un fósil que confirmaría que los unicornios existieron ah ya eso sí es posible bueno y es lógico que por la aclaración que hemos hecho hace rato con el tema del cíclope ya sabemos cuál es la respuesta sí ¿no? pero antes de antes de que proyectes la imagen que te voy a mandar este que es lo que en la imaginación de nosotros ¿qué cosas son un unicornio? un caballo con un cuerno un caballo con un cuerno incluso lo hacen creo que últimamente los unicornios los hacen más más bonitos ¿no? así con todo blanquito con la cola y con y con las el cabello así de colores ¿no? bien pero bien bien bonito incluso se creo que he visto en algunos comerciales que los helados de colores nacen del popó de los unicornios ¿no? con eso se pasaron para darle ternura a los unicornios y lo que estamos viendo a continuación es lo que sería el origen de los unicornios eso nos parece un un rinoceronte eso a mí me parece es un rinoceronte en la nudo había rinoceronte en la nudo ¿no? eso me parece una escena de H. Tura pero Pablo descríbelo para los oyentes ¿qué es lo que estamos viendo? es un rinoceronte con pelo eso es lo que estamos viendo un rinoceronte con pelo sí es la verdad es un rinoceronte claro pero pero que es lo peculiar voy a dar el nombre de este animal ya oye aguanta antes que antes que es el nombre del animal y lo peculiar ¿a qué se habrá debido que muchos animales hayan evolucionado a tener pelo ¿no? porque el mamut la vez pasada lo hablábamos no es que sea un elefante sino sea una es una especie parecida a un elefante pero con pelo esto es un rinoceronte con pelo me imagino que deben haber habido otros animales que evolucionaron y les salió pelo y después se les terminó cayendo ¿no? bueno en este caso yo imagino que habrá sido por el tema del frío ahora que dice el tema del frío hay un hay un dinosaurio que vivió en el frío ¿no? creo que se ha escuchado y tenía este parecía que tenía pelaje blanco pero bueno ¿qué es esto Omar? este animal no es lo que tú dices es que tiene la tiene la apariencia de un rinoceronte bueno es un rinoceronte pero parece una combinación rinoceronte con un bisonte ¿no? con un búfalo ¿no? o tiene una joroba una joroba grande ¿no? y tiene un cuernazo un cuerno pero grandazo este animal se llama el el asmoterium sibiricum repito el asmoterium sibiricum ahora es el nombre de de un ingrediente para comida ahora ¿ya te lo quieres comer ya? es un nombre parecido ahora por ahora claro a ver tú puedes Pablo tú puedes deducir por qué pueden pensar que este animal este rinoceronte es lo que originó la leyenda del unicornio claro por su cacho por su cuernazo ahora pero ¿cuál es este qué es lo que más fundamenta este pensamiento es que la característica de este animal este gran rinoceronte con un cuernazo es que vivió cuando el lomo sapi y habitaba la tierra sí yo he visto muchos animales ya extintos que han convivido incluso el mismo el mismo este el mismo mamut yo quería acotar dos cosas la primera es que existe un dinosaurio que es algo parecido a un ave que se llama monkey dactil ¿ya? ¿cuál es la característica de este dinosaurio? porque ustedes saben que dinosaurios hay cuchumil ¿verdad? pero este tiene una característica bastante peculiar y es que es el ser o el animal más antiguo descubierto que tenía pulgares opuestos los pulgares en la sala imagino sí y para atrás era parecido un ave pero trepaba árboles como un mono entonces el tener estos pulgares opuestos lo ayudaba a agarrar a sus presas y etc esto por un lado y por otro lado ¿ustedes han visto el planeta de los simios? claro ¿sí? la antigua antigua ya ¿tú sí la has visto Kike? sí ¿cómo termina el planeta de los simios? la primera termina la última de la saga ¿cómo termina? porque incluso en la peli meten viajes en el tiempo sí puede ser claro porque claro meten viajes en el tiempo no me acuerdo ahorita ¿cómo acababa? ¿no la de la termina con una bomba? ya no no así no termina ¿saben cómo termina? termina con los humanos y los monos en paz viviendo supuestamente en paz ah ya te acordaste yo lo digo ya te acordaste y cuando te pregunto no te acuerdas te estoy dando la razón no a mí siempre me tienes que dar la razón tú si no te despido también ahora a lo que voy qué tiranía caracho qué tiranía a lo que voy una de las razones por las cuales los humanos comienzan a adoptar monos ¿ustedes se acuerdan por qué fue? en la película en la película es porque recuerdo yo que los animales domésticos como los perros y los gatos un virus hizo que se extinguieran creo exacto ustedes mirando la sociedad en la que nosotros vivimos la vez pasada hablábamos de esto en la que a veces nosotros preferimos tener animales a tener hijos que muchas veces la gente trata a los animales como personas los humaniza cosa que se considera un maltrato animal también humanizar los animales aunque la gente dice no yo es mi mi perro yo lo trato como que es súper rico yo lo trato porque lo amo y lo trato así y nadie le debe interesar cómo lo trato etcétera un animal es un animal yo amo a mi perro lo amo en mi vida le toca un pelo a mi perro pero yo sé que es mi perro no es mi hijo ¿no es cierto? él tiene su comida tiene su agua su espacio para dormir se le saca dos tres veces al día para que se recree en la calle tiene sus juguetes pero o sea no sé ¿no? un día yo no voy a dejarle de dar de comer a mi novio para darle al perro ¿no? el perro tiene su comida o no sé no voy a no voy a sacar de la cama a mi novio para que duerme el perro ¿y tú qué tienes? bueno tienes perro yo últimamente me estaba preguntando porque hay perros callejeros yo un poco a pensar ¿cómo vivirá un perro callejero? sobre todo por el tema del agua un perro callejero yo sé que puede bueno puede buscar comida bueno yo he visto a los perros tomando agua de las pistas de la calle que a veces alguien riega o algo así pero a lo que iba viéndonos como sociedad como estamos tan apegadas a los animales ¿qué pasaría si por algún virus desconocido los perros y los gatos se extingieran del mundo en que nosotros estamos viviendo? la teoría que lanza la película El planeta de los simios es que los humanos al no querer sentirse solos comenzaron a domesticar otro tipo de animales en este caso los que se les hacía más dóciles y más tiernos y más cercanos eran los monos y que a partir de esa domesticación los monos comenzaron a aprender conductas de los humanos y comenzaron a evolucionar Bueno no es tan descabellado porque de por sí los perros y los gatos por un ejemplo son el producto de de adaptaciones que los humanos lo hemos hecho a lo largo de la historia ¿los gatos también? Que yo sepa también Bueno yo sé que los perros a partir de los lobos pero no me había puesto a pensar acerca de los gatos ¿cómo fue? Bueno de lo que leí un artículo No es que la verdad no no es que solamente era es que el artículo hablaba sobre en un escenario en donde la raza humana se extinguió ¿cuáles serían los primeros animales seguidos de los humanos en comenzar a extinguirse? Y ponían y ponían y ponían o bueno o bueno casi extinguirse por decirlo y ponían entre los primeros a los perros y los gatos Claro por la dependencia ¿no? Por la dependencia y porque también nosotros los humanos hemos también de cierta manera a raíz de los cruces de especies modificado bastante se podría decir aspectos de la fisionomía de estos animales por ejemplo la raza Pug que hay todo un debate en que los Pug no deberían reproducirse porque es una especie es un resultado de un montón de cruces que incluso el propio animal no tiene una buena fisionomía para poder vivir ¿el perro salchicha? No, no, no el que es como crema y el hocico lo tiene negro de hombre de negro ya, un bulldog chiquitito exacto bueno, parecido o también en el caso del pastor alemán ¿no? y los problemas que tiene de la cadera exacto, exacto que son productos hay un documental me parece sobre eso acerca de cómo se ha hecho el cruce del cruce del cruce del cruce para mantener una línea y le han hecho daño definitivamente a los perros ¿no? Claro es una manipulación genética yo también he escuchado que los perros salchichas también es una ha sido producto de una de la mano del hombre ¿no? Claro en sí se sintetiza en que es manipulación genética solamente que obviamente uno cuando escucha ese término es como que si todo lo hiciste en un laboratorio pero no necesariamente la manipulación genética también puede ser de esta manera de forma de cruce incluso también a nivel de de agricultura también se se trata este como el mango papaya exacto los injertos que se hacen son manipulación genética o el plátano como hay un durazno también ¿no? un durazno que me parece que se combina con otra fruta sí 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 no y la manipulación genética es a partir de que fuerzan a los animales a reproducirse e incluso a veces ni los fuerzan simplemente es por inseminación artificial exacto y este hay algunas personas incluso que hablan en este documental no recuerdo el nombre que de los ¿cómo se llaman estos perros? de los esto que son marrones con nariz negra marrones con nariz negra los boxers los boxers que a los boxers que salen de color blanco se les ahoga se les mata porque no no son no tienen las características ¿no? no es el color que quieren no no son de las características de lo que son los boxers entonces si hay alguno que sale de otro color se le ahoga y se le mata entonces ya esto va haciendo en la evolución o en en la propia carga genética de los animales que cada vez nazcan menos perros así no es este no es raro o sea la naturaleza en ese sentido tiende a a variar es como por ejemplo que este conejos y de repente se comen más a los conejos que tienen las orejas caídas que a los conejos que tienen las orejas paradas se deja de de como se llama dejan de nacer conejos con orejas caídas porque tienden a morir más rápido que los que tienen las orejas paradas es solamente un ejemplo no estoy diciendo que sea así sino que eso eso se eso sucede con la naturaleza trata siempre de 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 sacar al animal que puede sobrevivir más tiempo entonces este a eso eso un poco tiene que ver con con la carga genética ¿no? y de ¿qué pasaría con nosotros los seres humanos si murieran los perros y los gatos? ¿terminaríamos como el planeta de los micios? oye pero yo he escuchado reportajes de gente que ha sido atacado por chimpancés una señora que se fue a cortar el cabello regresó con otro look y el chimpancé la desfiguró a una la mató y a la otra la desfiguró y a ver si no puedo pensar tú sabes que los simios los gorilas son prácticamente vegetarianos prácticamente pero no lo son del todo yo te decía porque los gorilas son macetones ¿no? claro son mucho más fuertes que los hombres si su dieta si su dieta es full vegetales ¿cómo pueden tener tanto músculo? no no siempre es full vegetales hay canibalismo también hay canibalismo se comen a otros monos más chiquitos incluso las tortugas incluso las mariposas me parece también creo que si he escuchado que las mariposas comen sí 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 a veces se vuelen carroñeras pero bueno eso será motivo de otro podcast ahora una cosa curiosa de lo que tú has hablado del planeta de los simios tú sabes que la versión antigua y la versión es nueva tú sabías que están diciendo de que están teorizando también de que no son nuevas adaptaciones son todas las películas que han creado actualmente el planeta de los simios y seguirán haciendo son líneas temporales distintas sí sí son líneas temporales distintas sí y si tú o sea son tres líneas temporales distintas sino que una no termina en nada que es la la primera readaptación y las otras las que han este salido recientes sí tienen creo que una conexión con las antiguas sí sí tiene una conexión pero bueno ibas a decir algo Pablo sí bueno nada antes de darle las gracias por estar aquí tenemos algunos anuncios que darles porque al principio anuncios para Raquel al principio dijimos no esta va a ser la última vez ustedes se preguntarán por qué se va Quique se va Omar porque el único que no se va va a ser yo obviamente pero ahí está se fue ya Quique y ya regresó otra vez y también me voy ahí se va Omar y él sí ya no regresa ay no ya regresa ya he vuelto porque el público lo pide no el público no ha pedido nada este a ver voy a contarles así rapidito los cambios que va a haber en el podcast ya eh lo primero es que historias para no dormir va a cambiar ya no va a salir dos veces por semana sino va a salir una vez por semana y va a salir los jueves ¿por qué Pablo va a salir los jueves la gente está llorando en estos momentos todavía no se suiciden vamos a seguir haciendo historias para no dormir sino que vamos vamos a ampliar un poco más el el rango de del podcast y la gente que que está en el podcast y los temas que tocamos ¿por qué? porque de a título personal yo quiero hablar de más cosas no es que no me interese hablar de estas cosas por supuesto me encanta pero quiero hablar de más cosas y quiero este eh conocer y hablar con con gente que tenga una manera de pensar totalmente distinta y que piense cosas distintas y y quiero hacer muchas más entrevistas como las que he hecho ya en algún momento pero este he dejado de hacer y quiero seguir haciendo eso entonces el podcast de historias para no dormir va a estar los jueves hablando de Iber y de sus historias que nos manden y los sábados vamos a subir entrevistas con un montón de gente súper interesante en esas entrevistas voy a estar yo no va a estar Omar y ni va a estar Kike Kike y Omar van a estar los jueves en historias para no dormir espero de todo corazón que tal como se apoya historias para no dormir también nos apoyen en las entrevistas que vamos a hacer porque les prometo que va a ser muy interesante y muy entretenido yo creo que las personas que hasta ahora hemos traído para hacer entrevistas si es que no has visto ninguna vete a la lista de reproducción que dice entrevistas vas a ver algunas entrevistas muy chéveres a todas las personas que hemos traído han sido personas alucinantes bacanes y vamos a seguir trayendo gente súper chévere que he ido contactando todo este tiempo y que gracias a Dios vamos a poder traer en el podcast el otro anuncio es que mañana domingo vamos a hacer un en vivo porque ya superamos los 800 suscriptores y en ese en vivo de este el domingo vamos a les voy a anunciar cómo se va a llamar el podcast de ahora en adelante ¿por qué? porque ya no se va a llamar Habla Pablo Podcast si no vamos a cambiarle de nombre ¿por qué le vas a cambiar de nombre Pablo? porque cuando creé el podcast el 2 de noviembre del año 2019 habían pocos podcasts que empezaban con habla o tenían la palabra habla en su nombre y ahora ya 2023 hay un montón de podcast así y quiero este tener un nombre más personalizado más único para el podcast eso no quiere decir que vayamos a dejar de hacer el contenido que hacemos hasta ahora no este sino que quisiera tener un nombre más personalizado de tal manera que que sienta que es únicamente mío que no se va a comparar con con nombres de otras cosas y cuando tú lo pongas en el buscador inmediatamente salga el podcast entonces el día de mañana domingo les vamos a perdón el día domingo que no es mañana este les vamos a decir cómo se va a llamar de ahora en adelante el podcast a ver el domingo voy a ver aquí ahorita la fecha domingo 23 el domingo 23 que bárbaro la otra semana se acaba el mes ya no sigue rápido al toque pero bueno y acuérdate que el 23 es lo que nuestra oyente Jessy está lo que nos paraba preguntando qué va a pasar el 23 qué va a pasar qué va a pasar entonces este el domingo les vamos a revelar el nombre del podcast el otro anuncio es que vamos a empezar yo estoy ya en la pre 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 preproducción de la continuación de la novela la estrategia del parásito yo les prometí que iba a subir la segunda parte y la voy a subir la segunda y la tercera también para los que se han unido recientemente al podcast hace un par de años leí el libro la estrategia del parásito de César Mallorqui que es una novela de conspiración muy buena y la leí porque yo soy muy distraído para leer tengo muchos problemas para la lectura para prestar atención a las cosas e imaginé que habían personas igual que yo que tenían problemas para la lectura y que sería chévere tener un contenido como como una novela de estas en formato de audio entonces la comencé a leer le metí efectos especiales le metí música le metí sonido y quedó muy bien para el equipo que tenía en ese momento que era muy limitado solamente eran los audífonos de mi celular y quedó muy bien mucha gente me ha escrito para pedirme que suba la segunda parte incluso personas que ahorita están en la universidad y están llevando este la novela en la universidad y mis primeros suscriptores en Spotify porque antes el podcast no salía por YouTube salía solamente por Spotify mis primeros suscriptores en Spotify fueron por la estrategia del parásito fueron por el podcast y también por la estrategia del parásito entonces como una especie de regalo para nuestros suscriptores de Spotify que sé que muchos se suscribieron por la novela la novela voy a volver a subir voy a subir la novela de la estrategia del parásito en la segunda parte pero solamente por Spotify únicamente por Spotify pero Pablo yo no tengo Spotify no me puedo este no puedo escucharlo etcétera si tú no tienes Spotify y quieres escuchar la radio novela vamos a hacer un grupo en Whatsapp donde va a estar Quique donde va a estar Omar donde voy a estar yo y ahí les vamos a compartir los enlaces en Drive para que ustedes se descarguen semana tras semana los episodios si es que ustedes quieren escucharlos y obviamente pertenecer al grupo de Whatsapp y también yo creo que puede ser posible para los que no han escuchado la primera parte y quieren escuchar la segunda también podría pasarles los archivos de la primera parte de la de la primera novela la estrategia del parásito ya para que escuchen esa primera parte y estén al día y después puedan escuchar la segunda si este vamos a crear un grupo en Whatsapp les voy a pasar el link y este ahí se van a poder unir de tal manera que en el grupo vamos a pasar este el link de la de la radionovela y vamos a pasar los links de los de los podcast también y les mandaremos algunas fotos de nosotros mientras estamos grabando o no no puede ser no una foto un video mientras estamos grabando y que no sé les va a dedicar una canción Omar les va a dedicar una un excel algo ya veremos que cosa vamos material extra material extra ya veremos claro no ya veremos que cosa vamos a hacer un adelanto vamos a ver vamos a ver que cosa podemos hacer por ahí ya este eso y que más me estaba olvidando me olvidé de algo más iba a decir bueno si es que me olvido de algo lo digo el domingo entonces todas esas cosas vamos a hacer miren nosotros no somos como los otros canales que que este este hacemos este suscripción para unirnos a un grupo ¿no? que tienen que pagar suscripción para unirse nosotros somos ahí perfil bajo nomás ya entonces este ahí vamos a pasar el enlace de del chat para este todos los suscriptores del podcast para que se unan y puedan escuchar por ahí la estrategia del parásito que es un nobelón si tú tienes spotify y está pagando escucha ahí la estrategia del parásito y nada más espero que de verdad no puedan apoyarme con con las entrevistas que se vienen que van a estar bastante chéveres y este la estrategia del parásito que me parece que la subiré los lunes ¿no? voy a terminar de hacer la producción y todo lo que hay que hacer para poder subir ese contenido muchísimas gracias por estar aquí en esta última vez que vamos a grabar historias para no dormir en este formato mi querido Omar Cruces no quiero tú haces lo que tú quieres ya me encarillé despedido también hay que hay que evolucionar ¿no? claro como los dinosaurios que evolucionaron dicen en aves y siguen hasta ahorita pero grande si uno no se evoluciona se extingue así es tiene que tiene que adaptarse y cambiar crecer crecer es verdad madurar y bueno este Pablo gracias una vez más por haberme invitado una vez más con Quique y gracias a toda la gente que nos sigue oyendo hasta hasta el día de hoy pues ¿no? compartan los capítulos recomienden los capítulos con sus amigos y y nos vemos en el envío así es muchas gracias Quique por estar aquí esta semana gracias Pablo gracias Omar y toda la gente que nos ve y nos escucha ¿no? y bueno estos cambios son para mejorar como te dicen es momento de madurar y y nada si bien eso es bueno porque quiere decir que van a venir mucho más muchas más cosas de las que ya hemos estado trabajando así que a estar atentos a suscribirse a compartirlo compártelo con tus patas ¿no? en tus grupos para hacer una comunidad más grande y obviamente poder también así este ser más en este podcast que ahora ya sabrán como se va ojo no vamos a dejar de subir historias para no dormir ah no no oigo eso no se va a seguir subiendo solo que ahora va a ser únicamente los jueves donde vamos a tocar estos temas y los sábados vamos a subir entrevistas los lunes creo puede ser un buen día vamos a subir por Spotify la estrategia del parásito y vamos a subir más cosas de las que ya se van a ir enterando muchísimas gracias por estar aquí recuerda que si tú estás pasando por una mala situación y te quieres entretener un rato quieres este no sé estar un rato tranquilo distrayéndote de las cosas que pasan a tu alrededor te puedes quedar por aquí tenemos un montón de podcast subido sobre estos temas y más y así te distraes un poco de los problemas que te pasan quizás que nos pasan en el día a día muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos esto fue habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir hasta luego o o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.